Sí, muy buenos días. Bueno, este aparato, como bien lo decía Omar, hacía mucho tiempo que venían buscando tener estos elementos, ¿no? Pero bueno, dado el elevado costo que tiene, era imposible concretarlo de parte de las arcas del hospital, imposible. Entonces, como siempre, la cooperadora y hoy el Rotary Club nos están dando una mano bárbara y trabajamos muy bien con ellos y nos están brindando estos elementos que nosotros no los podemos conseguir y es así como hemos llegado a tener este equipo de última generación que nos abarata costos y también en cuanto al personal. Se necesita mucho menos gente para hacer un trabajo eficiente con estos aparatos. Específicamente es de edad para hacer uso, digamos, de la medicación justa y tener el tratamiento correcto, ideal para dicha patología.